Hoy en la sesión de gobierno que acabamos de celebrar hemos aprobado declarar como inversión de interés foral el proyecto que promueve Volkswagen Navarra para implementar el proceso de electrificación de la planta de Landave. Una inversión histórica para nuestra comunidad, una inversión histórica para la planta que está cuantificada en 1.024 millones de euros y esta es una gran noticia para nuestra comunidad. Es una buena noticia para la planta, es una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras, es una buena noticia para el conjunto de la industria de la automoción porque supone ratificar un compromiso de Volkswagen con la planta, con el empleo, con Navarra y también con su futuro. La planta de Volkswagen Navarra es una de las mejores plantas automovilísticas, de hecho, si no recuerdo mal, el año pasado obtuvo un reconocimiento de la mejor fábrica europea de automoción, no solo dentro del grupo Volkswagen sino del conjunto de las empresas de automoción y esto demuestra varias cosas. Lo primero, el buen hacer de la plantilla, la calidad de los procesos y los productos y un modelo que funciona a todos los efectos. Por lo tanto, este paso que da el grupo con la planta es un voto más de confianza a su valor, a sus capacidades, a sus potencialidades y, como decía, la garantía de futuro y del empleo de la planta. En Volkswagen Navarra, tal y como indicamos en la declaración de interés foral, actualmente se fabrican tres modelos, el Polo, el Ticros y el Taigo y en estos momentos se encuentran en la fase de planificación de llegada dos nuevos modelos 100% eléctricos. Existirá una convivencia entre los modelos actuales y los eléctricos durante su integración, durante el lanzamiento de los nuevos modelos y hasta el final del ciclo de producción de los actuales modelos de combustión. Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernua